El Ayuntamiento de Murcia concedió la licencia de obras a promociones a Antonio y Jerónimo Sánchez SL para realizar una residencia de estudiantes aquí, en el portón de los Jerónimos, en base a un convenio de colaboración entre la UCAM y la constructora, aportado por esta última y firmado en 2018. La UCAM ha demostrado que ese convenio de colaboración con el objetivo de levantar la residencia no existe, tan solo se llevó a cabo un acuerdo comercial de prestación de servicios. Alertado el Ayuntamiento de este extremo, procedió a abrir un plazo para presentar alegaciones y aportar documentos a ambas partes, y teniendo en cuenta las aportaciones de la UCAM, el consistorio ha procedido a cancelar las obras como medida cautelar hasta que culmine la revisión de toda la documentación aportada por los interesados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.